¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que os va a encantar porque ¿qué nos gusta un story time? Y si es de propuestas indecentes, mejor que mejor. Pues como os he comentado, el vídeo de hoy trata de mis ofertas de trabajo más indecentes y bizarras. Porque sí, esa palabra viene muy, muy, muy al caso. Os tengo que decir que son tres y que una de ellas llegué a aceptarla y la hice. Vamos a empezar por la primera de todas en orden cronológico de My Life. Cuando yo tenía 17 añitos, yo ahí muy adolescente y muy inocente de la vida. Pues sabéis que yo ya trabajaba en el Foster Hollywood los fines de semana para sacar unos dineritos, para poder darlo todo, mis fiestas, mis viajes. Yo ese verano además quería volver a Italia por mi cuenta, no con el intercambio del colegio. Y entonces eran cosas que yo me quería costear y no estar siempre dependiendo de mis padres. Entonces, aunque yo tuviera este trabajo de fines de semana, yo siempre estaba abierta a cualquier posibilidad, oportunidad que saliera de poder ganar un dinerillo de más. Si había que repartir publicidad, se repartía publicidad. Lo que fuera con tal de sacarme unos dinerillos extras. Y entonces, un buen día, me llega un email a través de una web de, más que de contactos, era para conocer gente, ¿vale? Que yo estaba dada de alta. Hacía ya bastante tiempo, todas maneras que no lo usaba, me di de alta el año anterior con 16. Y bueno, me llega un email de un chico que me ha visto en esa aplicación, ofreciéndome trabajo en el que no me explicaba muy bien en lo que consistía, ¿no? Me decía, he visto tu perfil, eres muy guapa, tienes buena presencia, me gustaría hablar contigo para ofrecerte un trabajo como imagen. Y claro, yo tenía 17 años. La mente muy abierta y yo decía, pues a ver lo que es, igual es para zafata de congresos, yo que sé, cualquier cosa me podía venir a la mente, ¿no? Fijaros, fijaros la inocencia de mí que yo pensé en ese momento. Imagen yo, pero si no soy la típica 90-60-90. Que yo tenía mis fotos reales, no hacía postureo de picados y tal, ¿vale? O sea, eran mis fotos normales, de cuerpo entero, vestida normal. Cuestión que le contesté, le dijo, oye, mira, pues cuéntame un poquito más de lo que consiste la oferta, qué tendría que hacer, cuánto se paga... Cuestión que me contesta, me dice, mira, te voy a pasar directamente el contrato donde pone todas las condiciones de todas las dudas que tienes, te lo miras y ya me comentas, ¿no? Y me dice, no te preocupes por el tema de la imagen, que esto se me quedará grabado siempre, ¿vale? Porque me dijo, ya tienes que ser muy calamar para no tener un público. Y yo me quedé así en plan de, para no tener un público, ser muy calamar, o sea, yo no lo entendía. Ahora, digo, voy al archivo adjunto y el archivo adjunto se llama contrato gatitas messenger. Que yo no sabía ni lo que era, a lo mejor ustedes si me están viendo y en aquella época sabían lo que era eso, yo no tenía ni idea. A todo esto, esto se le estarán dando mis padres ahora mismo reinaos, porque yo estas cosas obviamente, pues no iba luego y lo contaba. Y yo me quedo así, me descargo el contrato, gatitas messenger, en plan, esto me, soy inocente, pero esto me está oliendo mal. Esto de gatitas. Abro el contrato, señoras, que era para tener la webcam en tu casa y hacer guerrerías españolas a través de la webcam. Y era en plan de, en el contrato ponía que tú, que eras libre de hacer lo que quisieras en la webcam, que no había un mínimo ni un máximo de exigencia de ningún criterio, ¿vale? Que eras libre, que lo único que tenías que hacer, pues era tener arte y gracia para mantener al interlocutor enganchado a la webcam, porque ellos se llevaban el 50% de lo que ese cliente pagaba por estar enganchado a la webcam viéndome. O sea, vosotros imaginaros, aparte de que yo era menor de edad, y no creo que sea muy legal eso, aunque estaba en edad de trabajar, a partir de los 16, ¿sabéis que en España se puede trabajar? Con autorización de tus padres. Y era en plan de, si crees que voy a hacer esto, y en el hipotético caso que lo quisiera hacer, si crees que mis padres van a autorizar algo así, o que yo se lo voy a preguntar, se nos ha ido la pinza. O sea, ¿pero qué me estás contando? Yo pensando en repartir publicidad y ese ofreciéndome trabajo de hacer cosas calenturientas en una cam. Entonces para mí era como todo muy de sopetón y de esto que me estás contando, ¿no? Así que nada, esta no fue la que acepté. Aún así le contesté súper amablemente, en plan de nunca se sabe. Porque nunca se sabe, no porque quisiera hacer eso, sino porque digo, oye, luego igual esta persona trabaja en otro tipo de empresa, yo que sé, sabéis mis movidas de tener siempre contacto por trola. Y nada, le contesté muy amablemente, mira, no estoy interesada, muchas gracias por haber pensado en mí, pero este trabajo no es para mí. Ahí se quedó la cosa, seguí pues con mi trabajillo de camarera que me pagaba muy bien. Y nada, y otra cosa mariposa. Para la siguiente tenemos que situarnos en Edimburgo. Sabéis que yo estuve trabajando como limpiadora allí, si no lo sabíais. Pasaros por el vídeo porque yo, es un vídeo además que le tengo mucho, mucho cariño. Pues imaginaros, yo tenía 22, 23 en aquella época, estaba trabajando como limpiadora, sabéis que cobraba poquillo. Y como siempre, con mi actitud de, yo seguía buscando si podía complementar con algún otro trabajo, sacarme dinerillos extras, siempre estaba enganchada al country, todas las ofertas que yo veía que me podían encajar de lo que sea yo, pam, 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 currículum. Y vi una oferta que necesitaban una personal assistant de part-time. Y yo como en España había tenido ya experiencia de eso, y mi nivel de inglés ya estaba subiendo un poquito, dije, pues mira, voy a echarle morro y le mando el currículum, oye. Y me contestan al email y me dicen lo siguiente, voy a por el móvil porque tengo ese email guardado. A mí no tengo, señoras. Tengo emails desde el 2005, se los digo eso. Obviamente el email que me mandó era en inglés, pero voy a ir haciendo una traducción más o menos ahí, ahí, de lo que pone en el email, ¿vale? Hola Diana, muchas gracias por tu respuesta. Soy David, un hombre de 35 años de éxito. O sea, esto es literal, ¿vale? Successful businessman. Recientemente me he divorciado después de un matrimonio complicado. Estoy buscando una personal assistant que trabaje para mí desnuda. Esperad, esperad. Ha sido siempre una fantasía y ahora que estoy divorciado me gustaría cumplirla. No va a haber, esto en mayúsculas, los nos en mayúsculas. No va a haber contacto físico. No nos vamos a tocar. Solo yo mismo que te quiero observar cómo trabajas desnuda. Te voy a pagar 60 esterlinas la hora, más bonus muy generosos. Obviamente los gastos de viaje también te los pago yo. Y dice, entiendo que esta oferta de trabajo te puede parecer, te puede parecer bizarra. Y que a lo mejor estás pensando, piece of you, dirty bastard. Que te den maldito Warren Dongish, por traducirlo finamente. Pero creo que es muy genuina y muy clara. Termina el email. De verdad que entiendo si no quieres aceptarla. Pero por favor, si tienes alguna pregunta, no tengas ningún problema en contestarme. Y si quieres, podemos también chatear en Messenger. Kind regards. Todo muy kind. ¿Vale, señoras? ¿Cómo os habéis quedado? Claro, te llega ese email y solo piensas en 60 esterlinas la hora y es una oferta jugosa. Pero sinceramente, señoras, pues no lo acepté. Prefería estar por 5 esterlinas doblando la espalda, limpiando aquellos váteres. Y rezando para que alguien se dejara un gel maravilloso. Que obviamente, ¿vale? Era jugoso porque es un trabajo de estar sentada de personal assistant. Pero el hecho de que ella te pida que estés desnuda, por muy fantasía que sea. Oye, que cada una es muy libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. No estoy diciendo lo contrario. Precisamente porque somos libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, yo decidí no aceptar eso. Y porque además, luego te paras a pensar y en el hipotético caso de que aceptes o tomes un contacto con esa persona, al fin y al cabo, no sabes quién es. Es simplemente un email. Y si es un loco que está buscando gente para descuartizar, yo qué sé. Me parecía todo demasiado arriesgado. Bueno, ya sufrí algunos cuantos timos en UK respecto a ofertas de trabajo, de hacer pruebas, que no me pagaran, trabajar una semana y tal. Y estamos hablando de restaurantes, de hoteles y tal, como para meterme en camisas de once varas de ese calibre. Eso ya si os interesa, en otro vídeo también os contaré los timillos de UK y cómo me lo daban con queso. Bueno, entonces no acepté. Se ha quedado en una anécdota, en plan de una de las ofertas más bizarras, o sea, trabajar de secretaria desnuda, ¿vale? Y nada, para que nos echemos nosotros unas risas aquí y para que sirva como elección. Y de verdad, si llega algo así, plantearos muchas cosas antes de aceptarlo. Y esta última, por descarte, ya estáis sabiendo que fue la que acepté. Yo, como siempre, muy feliz por Gantry, mandando currículums a diestro y siniestro todos los días. Y vi un trabajo que yo no entendía muy bien la oferta. Yo había visto por ahí que era para unas horas extras y que pagaban 20 esterlinas la hora. Y dije, toma ya, ¿20 pounds una hora? ¿Esto qué es? Me apunto. Que querían que hablara en español. Cuestión, que me llama una chica, yo como siempre no entendía nada y le digo, mándame un mensaje con el sitio donde tengo que ir y ya está. O sea, yo estaba convencidísima, porque yo mandaba la mayoría de ofertas obviamente para hostelería, limpieza y tal, ¿no? Pues que iba a ser una entrevista de hostelería o de limpieza. Y dije, pues me pongo con mi camisa blanca y mi pantalón negro. Y me citó en la puerta del Museo de Historia de Edimburgo. Y yo pensé, qué raro que no me cite directamente en el restaurante, en el hotel, lo que quiera que no. Me mando esa dirección a tal hora. O sea, yo dije, bueno, yo en calle, ya me comentéis. Yo me he visto, me hago mi moño tirante, me voy para allá, estoy en la puerta del museo ahí vestida de camalerita, esperando. No llega nadie. Y me llega una chiquita igual de joven que yo, pues de eso de unos veintipocos. Hola tal, ¿eres Dayana? Y yo, sí tal, nice to meet you, me da la mano tal. Me dice, vamos dentro del museo que estamos más tranquilas. Y yo me quedo así, en plan de, claro, yo digo, a lo mejor es para el bar del museo. Y entonces le pregunto, pensando, madre mía, me van a hacer una prueba right now aquí en el bar. Y le pregunto, ¿voy bien así vestida? It's ok. Y se me queda mirando en plan de, a mí, ¿qué me estás contando de cómo vas vestida? Y me dice, sí, sí, tal, ok. En plan de, ¿quieres mi opinión de tu outfit del día? Correcto, yo que sé. Vendrás de trabajar de camarera, ¿sabes? A mí, ¿qué me estás contando? Y claro, yo vi su cara de, ¿qué me estás contando? Y yo estaba pensando, pues claro que te tiene que importar cómo voy vestida, si me vas a hacer una prueba ahora para un bar. Cuestión que entramos y yo la iba siguiendo. Pasa una sala, otra sala, otra sala, otra sala. Y me lleva a un rincón del museo, donde había como una especie de banquito, incrustado rollo en la pared. Y me dice, siéntate tal, aquí a mi lado. Y la tía se sienta. Dice, aquí no hay ruido, no pasa nadie. Mira, yo estaba. Os lo digo, porque era una chiquita joven como yo y estábamos en un museo y digo, nada malo me puede pasar aquí. Vamos a ver, vamos a ver los temas. Cuestión que me siento allí, me quedo mirándola y la veo. Que abre un maletín que llevaba y empieza a sacar, rollo una tablet, una grabadora, unos cables, un micro, tal. Y yo allí digo, bueno, pues nada, aquí estoy, ¿no? Esperando a mis 20 pounds. Que me ha dicho que la oferta ponía 20 pounds. Digo, vale. Pues tío, empieza a enganchar cables, tal, no sé qué. Me pasa la tablet, ella con la grabadora en la mano, me da un micrófono, se pone un auricular y me dice, mira, tienes que ir leyendo todo esto que va pasando por aquí, por la tablet, lo vas leyendo. Y yo me quedo así, digo, ¿leer? Digo, ¿tengo que leer esto? Aún no estaba entendiendo qué es lo que era el trabajo. O sea, no lo entendía. O sea, pensad también que yo tenía 20 y pocos años, pensaba que iba para una entrevista de camarera, estaba en un museo, sentada con una tía que no conozco de nada, que me está diciendo que lea cosas en español de una tablet. Y yo, vale, yo decía, vale, no tiene nada malo leer. Y entonces empezaba a leer frases random, ¿no? Del tipo, los tomates son rojos, el sol calienta, tal, pipipipi, una hora allí leyendo. Y de repente, la cosa se empezaba a calentar. Yo empezaba a leer y yo le decía, it's okay, it's okay, en plan de estoy leyendo bien, despacio. Sí, 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 la tía en plan de pasaba de mi cara. Y de repente empiezo a leer español. Sexycachonda.hotmail.com, pezoncitos calientes. O sea, y claro, yo seguía leyendo rápido, ¿no? En plan de todo lo que iba pasando en la tablet y estaba diciendo, ¿pero esto qué es? O sí, vámonos, venga, tal. Y yo decía, esto va a ser para un doblaje porno. Yo qué sé, ¿no? Porque hemos empezado con tomates. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuestión, que ya termino de pasar el texto en la tablet. Me dice, tal, okay, no sé qué. Saca la cartera, me da 20 pounds, me da la mano, me dice, nice to meet you. Y se va y me deja allí sentada, plantada en el museo, con cara de qué acaba de pasar. Pero en ese momento pensé, que tengo 20 libras, señoras, que voy a cenar toda la semana. Pero la verdad es que fue guay, fue guay obtener 20 libras así de la nada. Me acuerdo de más que luego llamé a mi familia para contárselo y estaban como flipando en plan de, oye, pues mira el lado positivo, has estado sentada leyendo y te han dado 20 libras. Luego entendí, cuando fui al email a revisar, la miré bien, la traduje bien y vi que era una chica universitaria que estaba haciendo un trabajo de acentos españoles y estaba buscando españoles nativos para su, estaba haciendo tipo una tesis o algo así. Y por eso, pues, tuve que leer cosas. Lo que no entiendo es luego lo de las cositas de pezocitos calientes y tal. Eso siempre se quedará en duda. No sé si a lo mejor algún compañero español cachondo le incluyó eso en el texto y se lo hizo alguien español nativo. No lo sé. Esa duda la tendré siempre. Pero señores, tranquilos que no hay ninguna pelicorno doblada con mi voz diciendo pezocitos calientes. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que os hayáis echado unas buenas risas que nos gustan en los Storytimes. Yo también los disfruto mucho recordando. Si vosotros y vosotras habéis tenido también propuestas indecentes, por favor, dejádmelo en comentarios para que lo sepamos todos. Como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día. Que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón.